La música para minorías Pintáis todo bonito, metáis arcadas En mi música hay color porque maté a la Prada La moda del twerk no les hará la gracia Cuando me bajen el bulli de sus hermanas Meto el bajo en recorrido fijo Demandamos variedad, nunca estereotipos Just feeling, I just feeling Vuestra música es perfecta, va a matar civiles Storytelling para miles A grandes rasgos, melodías efímeras en frascos Dime si todo lo que suena se convertirá en clásico Ni en acústico nos compro yo por amor de Dios Haciendo lo que puedo sin pretensiones Levanto el tono como levantan barracones Señores, un fuego abierto de la industria Y sus rositas de primera que después son pipas de girasoles Escucha lo que quieras pero aprende a catalogar Yo me monté en el paz como en la patronal Ahora es casualidad, todo lo que sale me empuja a recitar Como Johnny Cash Lástima, como conocidos con esvásticas No sé si pedir regeneración musical o hepática Ficha mica, parece que se os fue de las hands Conme otro JB, mira mi lucidez Ando pegado del top, pero es que tengo sed Ganas palativas de quitar el odio que rebosa por encima el vaso ¿Acaso no te pasa depresiones en mi casa? Solo pido buena música para evadirme de la masa Conme otro JB, mira mi lucidez Mándame al sofá de Chester y dame un looky A ver como defiendo el rap underground de la capi País de los padrinos del paper mate Donde los bolígrafos no dieron fama y si el debate Clarifico dudas, respeto el autotune como a la tuna Pero al tuntune ninguna Están cayendo barras afiladas secas Llevo un lobo dentro, no sé manejar del money make-up Facturan pasta, le salta el empaste Y es que beben semen hasta emborracharse No entonan bien, ni pueden parecerse Yo le meto un flow diferente, paquetes Levanto piquetes, ampollas en jueces El talento musical lleno de juguetes Traga el embiste de mi soniquete La minoría no se sienta en el banquete Remixes, trozos sueltos Bien publicitados, se lo comen cientos Canto por el talento desaprovechado de Tony Braxton Spike Alpha, pillen asiento Toma otra puta vez, mira mi lucidez Mira su música No, 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 no One for the trouble, two for the peace No stop it, it's not no flip On, what this is goin' call SCA On, what this is goin' call SCA On, what this is goin' call SCA ¡Suscríbete al canal!